Hasta los líderes de Bruselas tienen su límite, y la declaración del presidente ucraniano, en la que aseguraba que por pertenecer al bloque es capaz de dejar de lado el financiamiento para el conflicto que libra contra Rusia, dejó a todos boquiabiertos. Y es que mientras los soldados que le quedan viven el infierno en la tierra al tener que enfrentarse con la mayor potencia militar por un capricho de totalitarismo ucraniano, este trata de ganarse a los mandatarios del bloque para que le den una silla en su organización, lo que según el primer ministro húngaro es imposible en las actuales condiciones. ¿Olvidó Zelensky para quién debería trabajar? Los detalles. A continuación. Voz de la Patria Grande La credibilidad del presidente de Ucrania, Volodomir Zelensky, está por el piso. Es bien sabido que el sur global no lo recibe en su casa y si lo hace, no le saca la silla para que se vaya rápido. Sin embargo, son sus socios los que últimamente se desmarcan de sus proyectos y lo dejan en visto cuando éste solicita retratarse con ellos. Aunque es cierto que el brío que tenía a inicios del 2022 por el entusiasmo que le provocaba ser elegido para vencer a Rusia se ha ido desvaneciendo al chocarse con la dura realidad. Su torpeza política lo ha dejado detrás de la ambulancia de la élite europea y los amigos del imperio. Y es que la última vergonzosa declaración que hizo en privado pero que permió los medios de comunicación fue que a su juicio resultaba más relevante fortalecer el proceso para pertenecer al Club de los 27 que lograr la colaboración económica de éste para la conflagración que actualmente libra con su némesis eslavo. Zelensky dijo en privado a los líderes de la Unión de Bruselas explica detalladamente la publicación que para él era más importante obtener el consentimiento para las negociaciones sobre la membresía en la Unión que el consentimiento para la financiación. Esto se pudo leer en las páginas de un importante medio especializado en finanzas y provocó la indignación de aquellos que vienen haciendo importantes esfuerzos porque les aseguraron que el pueblo y los soldados de Kiev requerían todo el apoyo posible al tener que enfrentarse al ejército más fuerte y eficiente del planeta, el ruso. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que tanto los ciudadanos de a pie como quienes pertenecen a la organización castrense son víctimas de las malas decisiones y de la soberbia del gobierno ucraniano que decidió atacar a los pueblos del oriente étnicamente ligados al gigante eslavo y que prohibió que se retomara el diálogo para resolver el conflicto por la vía diplomática. Por su parte, otra importante cadena de noticias comentó que el mandatario ucraniano dejó saber a sus productores del bloque azul que necesitaba tener una señal que no le estaban abandonando a su suerte. Vamos a estar claros si lo dice es porque hace rato que vienen separándose de él pues la relación se ha venido a menos y el viejo continente ha sentido como su apoyo a Zelensky se ha traducido en la pérdida de la calidad de vida a la que ellos estaban acostumbrados al alejarse de sus más confiables proveedores de energía. La pregunta que surge ante el orden de prioridades de Zelensky es si está viajando por el mundo pidiendo ser aceptado en la Unión o si lo hace para conseguir medios económicos que salven la vida de sus soldados en el frente de quienes en su mayoría dicho sea de paso fueron reclutados a la fuerza para ir a ofrendar sus vidas en una causa perdida pero a pesar de la enorme necesidad que demuestra el otrora actor cómico por pertenecer a un grupo que lo prefiere de lejos en la más reciente cumbre de Bruselas algunos hicieron un gran esfuerzo para conseguir una ayuda económica para mantener a Ucrania con la nariz fuera del agua este fue el momento en que los líderes de la Unión de Bruselas subieron el escenario y no alcanzaron su objetivo así lo afirmó un diplomático europeo al mencionado medio financiero que tituló la noticia como la amarga semana de decepción de Volodymyr Zelensky hablamos de 50 mil millones de euros que se buscaba aprobar para la lucha contra Rusia en el territorio de Donbass y en la península más ahora que el jefe de las Fuerzas Armadas Ucranianas se plantea una nueva contraofensiva para el próximo año además según el representante del bloque a Ucrania le queda muy poca liquidez específicamente le alcanza hasta enero después de lo cual el país se volverá según sus palabras en un territorio un poco escaso en este sentido ya se sabía que Hungría no tenía intención de aprobar esta partida y en efecto el primer ministro Víctor Orbán bloqueó la propuesta de otorgar los 50 mil millones de ayuda macrofinanciera a Ucrania para el periodo 2024-2027 según lo consideró Orbán otorgar esta ayuda al gobierno de Kiev perjudicaría más a su país incluso que las negociaciones sobre la membresía de este para ingresar a la Unión a pesar de que es reconocido por gran cantidad de sus socios que el corrupto país no cumple con las condiciones mínimas para ingresar al bloque por su parte el canciller austriaco Karls Nechmacher se opuso al inicio de negociaciones con Ucrania en su estado actual pues en su opinión es injusto dar preferencia a Kiev sobre por ejemplo Bosnia y Herzegovina que también está negociando su adhesión a la organización europea recordemos que al inicio del mes pasado la Comisión Europea que siempre parece ir en contra de los requerimientos y necesidades de los países que conforman el bloque recomendó iniciar las negociaciones de adhesión con Ucrania Moldavia y Bosnia y Herzegovina pero aunque esto emocione a Zelensky que prefiere salir en la Eurofoto que darles más municiones a los soldados que tienen abandonados a orillas del río Da Dnieper ya varios líderes han dejado claro que mientras que Ucrania no cumpla con los estándares no permitirán su adhesión en relación a Ucrania específicamente la bienvenida al bloque depende entre otras cosas de la efectiva lucha en contra de la corrupción que se ha convertido en el apellido del país y que no parece haber sido al menos mejorada desde el inicio del proceso es más se supo ampliamente que muchos ciudadanos ucranianos desembocillaron grandes sumas de dinero para burlar la recluta y así salvar su vida a diferencia de quienes no podían pagarlo dejando a los alinerados exentos de esta obligación nacional y como siempre a los pobres llevando la peor parte en este orden de ideas otro punto importante que debe cumplirse en Ucrania para ser acobijado por sus hoyos europeos es la aplicación de reformas en sus leyes y más que nada en los hechos para proteger los derechos de las minorías nacionales con esto parece que llegan a una calle sin salida pues justamente la falta de equidad para con las minorías étnicas fue la gota que rebasó el vaso de la paciencia en el Kremlin y la base para echar a andar la operación militar especial probablemente por eso el premier Mayar prefiere que se quede esa carta sobre la mesa y no la del financiamiento pues las probabilidades de que Ucrania de Zelensky cumpla con alguno de estos requerimientos son casi nulas finalmente como dicen las abuelas venezolanas deseos no preña así que las confesiones del líder ucraniano lejos de acercarlo a la unión de Bruselas lo hacen quedar muy mal frente a todos que ya lo reconocen como un personaje de poca monta que no se preocupa por su pueblo y solo preside el gobierno y lucha contra Rusia por alguna gratificación económica y por el gusto que le agarró al poder y la fama que no terminó de adquirir haciendo la voz de Padginton en su país soy el Jota Juan José del Castillo director del canal Prensa Alternativa si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande suscríbete a nuestro canal si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video activa la campanita si quieres apoyar a nuestro canal económicamente puedes hacerlo a través de Paypal el enlace está en la descripción del video al nombre del equipo de Prensa Alternativa me despido con esta expresión en el quechua milenario Tupananchi Skapa cuya traducción es hasta volvernos encontrar la historia de Prensa Alternativa Voz de la Patria Grande